La selección de los vinos, la curatoría de vinos, es fundamental en este tipo de seminarios y creo que ha sido extraordinario. Creo que se ha mostrado muy bien en ciertos lugares que hoy día están dando que hablar, en el fondo, pero vino bien emblemático y bien específico, que saca un poquitito del mundo el vino de lo típico, que son los volúmenes grandes, las marcas masivas, incluso acá hay marcas grandes, pero presentando sus vinos con producciones más limitadas. Es muy interesante ver un poco lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Argentina, el potencial que hay, cómo van apareciendo nuevas zonas. Creo que eso es increíble. Yo creo que para nosotros los chilenos ven lo que están haciendo los argentinos y para los argentinos ven lo que están haciendo los chilenos y cómo cada enólogo o cada viña o cada industria, por decirlo así, se va desarrollando y va, en el fondo, logrando ir mejorando sus calidades y descubriendo nuevos lugares. Eso tiene un valor inmenso y este seminario lo resume de muy buena forma. Gracias por ver el video.